¿Qué pasa? Haberte historiado un poco el currículum. Pero bueno, vamos a ver, es que estoy... Estamos de detrás, que hay un montón de cables sin miedo. Has entrado, Sandra, de la gente que ha entrado más dinámica al plató. Has entrado saltando, has sido la hostia, has entrado como que sé. ¿Qué regalos tenéis? ¿A quiénes ya regalos? Bueno, no, voy a poner primero un vídeo vuestro, porque sacáis un disco, ¿no? Lo sacamos el 2 de febrero. ¿Cómo se llama? Se llama Como Anoche, por lo que pudo pasar anoche, y lo vamos a presentar, que esto... ¿Habéis traído el disco? ¿Hemos traído el disco? Sandra, no me hagas la de traerme un A3. Esto es el concierto, ¿vale? Pero, pero ¿por qué me...? Espera, es que me han pedido que yo tengo que hacer la prueba. No pega, ¿eh? Un poco mejor. No pega, no pega. Es que le ha tocado una bagosa. A ver, espérate. Ah, Paul, mira, la taza, la taza de Borja... Es un panda. Al final ha servido para algo la taza que te ha hecho a Borja, que es un desastre de la taza. ¡Hala! Ya está. Pero, claro, es que yo lo que pasa es que no lo veo, entonces. Está en Puerto Maderí, porque lo han empapelado. Esos que actuáis, ¿dónde? En la salabat. Lo pone allí. Ya, pero claro, me loco el cuello. El 28 de febrero. 28 de febrero. ¿Y habéis traído el disco? Porque me gusta a mí mucho ponerlo aquí. A ver, es que han traído... ¿Habéis metido una taza? ¿En serio? Pero, que no, que... ¿Y para mí? Patino. Tú tienes un montón ahí. Se lo ha dado a un chaval, al primero que ha pillado, que está todavía flipando de por qué me lo da a mí. Si yo... Estaba ya flipando, ¿no? Lo primero que ha hecho es chupar la comisión. Ah, yo te he traído una cosa. A ver, hay para todos, ¿eh? Cada uno con su nombre. Un momento, un momento. Es que hay muchos... Pero, vamos a ver, Sergio, pero... Tenéis que distribuir los regalos poco a poco. Porque es que... Es el mismo que lo abren... Pero, ¿y por qué me has traído...? Mira, te han puesto tu nombre. Pero, ¿por qué...? Me has traído una... Bueno... Un guamamel. Guamamel. Esto me viene muy bien, ¿eh? Ya lo sé, por eso te lo he traído. Esto me gusta a mí mucho, ¿eh? Claro, pero eso te lo he traído. No es pena que te he caducado. ¿Te ha caducado ese día? Del día 12. 12 de 3. Se te olvidó leer. Ah, vale, vale. Chaval. La cosa era muy fea con las intoxicaciones. Estás leyendo a Jorge Ponce y luego no sabrás ni una fecha. Vale, vamos a ver. ¿Y qué más...? Me estoy volviendo loco, ¿eh? Aquí hay una caja que me han dado para ti. Una cada uno. Luego, para esta os peleéis para la... Muchas gracias. La bolsa no puedo pegarlo. Ah, y la bolsa también. Toma, yo no la quiero. Hostia puta. Pero, ¿por qué me habéis hecho esto? Yo no he sido. Oye, pero ábrelo con cariño, ¿no? Bam. Ah, ya. Ah, perfecto. Joder, pero madre de Dios. He perdido el soporte entre el confeti. ¿Esto es agua? Es el confeti de todo, ¿eh? Eso es agua, sí, pero... Sandra, no me des tantos estímulos. Joder, vamos poco a poco. Vale, perdón. Mira cómo se abre ahora acá. ¿Qué? ¿Por qué habláis con Gris o qué...? ¿Por qué sabe ver acá? Que estás fuera tú del programa ya. Vamos. Ah... Son muchas cosas a la vez, me estáis entendiendo, ¿no? Es que son dos personas, ¿a cuál más loco? Gris o no hablando, confeti, discos, un... Mira, mira la que ha salido aquí. ¡Ay, teta! Se ha abierto. Están justo esto, o sea, están las tetas. Mira lo que ha pasado. ¡Hala! Se ha abierto. No, se ha roto una teta. Vale. Eso parece otra cosa, ¿eh? Vamos... Como anoche. ¿Eh? Vale, vamos a arreglar todo esto. Vale. Suelta la puerta. Sí. Es música electrónica muy, muy fina y muy buena. Sí. Y habéis sacado este disco. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero está abriendo de las tetas. ¡Mmm! Es que necesito, necesito flor intestinal, ¿eh? Para esta entrevista, porque madre mía. Vale, vamos a ver. ¿Qué pasa, Guillo? ¿Una toalla? Sí, no me hace falta, pero siempre está bien, por si acaso. ¿Qué ha visto allá? Yo no me he hecho nada encima. Vale, vale. Así que esto para ti. Vale. Madre mía, esto no sé cómo va a acabar, ¿eh? Vale. Lo que os iba a decir es que tocáis el 28... Sí. Estás fascinada por el escenario, ¿eh? Por el teatro, ¿eh? Es que hay muy poca gente. No, pero qué dices, hombre, pero si está hasta arriba. No. ¿Pero qué tocáis vosotros en el Bernabéu? No, estamos en ellos. No sé, imaginábamos personas. A ver, tus apuntes, ¿qué tienes ahí? En serio, gracias, ¿eh? Es que Sandra... Perdón. ...canta muy bien, pero... Soy dispersa. Claro, pero es que... Sí, sí. O sea, requieres un... Claro, yo no puedo darte tantos estímulos continuamente para que me atiendas. No, no. No hace falta. Si te vas a empezar a entrar con las luces, como un niño chico, claro, es que... Es que no la veis porque no os la estéis viendo en cámara, pero cuando yo hablo, está mirando, dice, pues, madre mía, hay leds, hay leds. Pero esto es precioso, pero madre de Dios. Es así, es así, de verdad. Cuánto ruido. Sandra, joder. Voy a poner, pongo un... Es que esa mujer va muy de rosa. Perdón, 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 perdón. Además, la respuesta ya es propósito, ¿no? Ahora te entiendo totalmente, pero ¿qué rosa es ese? Pero... Tío, eso es rosa Fukushima, ¿eh? Eso es lo que llevo pensando yo todo el rato. Claro, claro, es que es increíble. Es rosa cáncer mal. No, no. Es rosa cáncer mal. Perdón, pero no para ti, no se lo deseo a nadie, pero... Perdón, perdón, me he sobrado. Ya, ya no, ya para, ya. ¿Quieres ver, quieres... ¿Hay otros estímulos que quieras comentar para poder seguir adelante with the interview? No, te voy a mirar a ti ya. Vale. Vale, si alguien tiene algo llamativo... Sacarlo, sacarlo. No, solo ella. Vale, vale. Es que es verdad que tiene un rosa, que aun con la luz bajada, es como en las discotecas. Es que se ve... Es increíble, de verdad, felicitaciones. Vale. Llevo como 10 minutos... ¿De dónde has sacado la gafa, Ricardo? Tú tienes... Las tienes como en la caja. Las tienes ahí, Gaby. Las tienes también, ¿eh? Las que no de leche. Ah, vale, vale. Venía en unas gafas y esto, y he dicho, pues, puesto a usar una de las dos cosas, me pongo en las gafas, mejor, ¿no? Ah, claro. Llevo... ¿Cuánto llevamos de entrevista, Ricardo? Dímelo a ver. 10 minutos. Llevo 10 minutos intentando poner el videoclip que acabáis de sacar. Vale. Tengo que decir antes de nada que he escuchado mucho el disco vuestro, he escuchado dos o tres canciones, sobre todo, muchísimo. Vale. Hay dos que me gustan muchísimo. Una es la de... Superman, ¿se llama? Sí. Y la otra se llama... Yo que sé cuál te gusta. La de... ¡Tú! Está en tus apuntes, ¿eh? ¿Cómo se llama esa? No te vas a olvidar. No te vas a olvidar. Eso es la puta hostia. Pero el videoclip que habéis sacado, ¿de cuál es? De Superman. Vale, lo ponemos. Y luego, yo tengo aquí un portátil para luego poner la otra. Porque de la otra tenéis videoclip de la otra. No, eso más adelante. Vale. Pues poned el videoclip de Superman. Superman. De la puerta, miren. ¡Suscríbete! Te juro, puedo engañar. Te juro, que sin mirar. Que lo tengo, lo tengo y ya. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien esa canción, ¿eh? Lo he intentado. Está muy bien cantado por tu parte. ¿Cómo se hace a nivel técnico? ¿Puedes dar algún técnico de, por ejemplo... Es que, claro, la gente escucha electrónica. Está muy guay. Pero no maneja detalles técnicos de, por ejemplo, cómo se compone eso. O sea, cómo... Los dos. Los dos. A ver cómo se compone eso. Pues nos ponemos en un programa que se llama Ableton, que es muy aburrido de hablar. Eso quería. Detalles técnicos. ¿Cómo se llama? Pero si se llama aburrir. No, 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 no. Ableton Live. ¿Cómo se llama? Live. Ableton. Ah. Versión 10, Ableton Live. Ableton. Vale. ¿Tiene versión de esta de no pagar? Sí, pero no puedes guardar. ¿Cómo? No puedes guardar. ¿No lo puedes guardar? No, si pillas de no pagar no puedes guardar. O sí, si lo craqueas un poco. Bueno, ya, hombre. Pero yo no hago eso, claro. Tú mira a la chica de rosa. Él lo compra todo. Totalmente en contra de eso. Absolutamente, hay que comprar todo. O sea, si la compras, si haces la versión de prueba, de pronto te sale un temazo que flipas. Y no lo puedes guardar. Y no lo puedes guardar. Y no lo puedes guardar. Y puedes llamar a Ableton a decir, oye, que es que lo quiero pagar. No les vale. Ya no les vale. Eso se pierde. Se pierde para siempre. Vale. Y Ableton te dice, esto te vas a por tacaño. Vale. Abrís eso, abrís el programa. Abrimos. Y ahí te aparece, ¿qué? Nada. Pues metemos un sinte, un pianito, y a piano voz vamos haciendo. ¿Pianillo? A pianito voz. ¿Tenís pianillo? No, tenemos un piano y le metemos pianito. Vale. Porque después metes los niños que tú quieras. Pero primero es pianillo y voz. Pianillo y voz. ¿Y luego qué le metes? Clases de producción con de la porra. Bueno, está bien hablar de producción. Claro, es muy importante. Porque todos los de aquí quieren ser compositores. Primero se compone el tema. ¿Vale? Después decide... El tema, pero ¿a qué te refieres? La canción. Pero eso sin nada, solo pianillo y la voz. Pianillo y voz. Vale. Y luego me metes chunda, chunda. Exactamente. ¿Y ya está? Pero algo mal. Le puedo... Busca YouTube, chunda, chunda, bases. Hay una cosa que se llama youtube2wav.com. Y te bajas en wav, lo pasas allí. Y ya está. Pero vosotros... Y ya sale eso. Y ya sale eso. Te imaginas si era la bosta. Pero vosotros no cogeréis bases de YouTube, haréis bases vuestras, ¿no? Todo nuestro. Todo íntegro, todo de verdad. Todo buenísimo. Todo en casa. Vale, vale. Tengo hablando de esto, el otro... ¿Esto funciona, no, Guillo? Si yo pongo aquí música... Cuidado con la leche. Ya, ya. Madre mía, es un... Como anoche. Ojo, ¿eh? ¿Quién ha usado el portátil antes que lo último que hay puesto es Romeo Santos, ella quiere beber? ¿Quién ha usado...? Mira. Romeo Santos... Lo que había puesto, les he dicho, oye, dejadme el portátil para no metir aquí a Spotify. Qué grande. Romeo Santos, ella quiere beber. Todo el rato. José, ¿eh? Del equipo de sonido. Mira cómo se esconde el zorro ahí, detrás de la cámara, ¿eh? Es que no se le ve, ¿eh? No se le ve ahí. Bueno, que la ponga. Buenas noches. No, 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 no. Voy a ponerla vuestra. Me vas a poner algo guay. Vale, vamos a ver. Yo, a ver si estamos de acuerdo. La he estado escuchando antes el camerino. Y como no puedo... La canción dura tres minutos once. Sí. Como no se puede poner entera, hay que poner medio minuto aquí porque va a ser solo audio. Claro. ¿En qué minuto la pondríais vosotros? Porque yo he... Último. Mira. Aquí. Tú lo tienes, claro. Hija. Yo he pensado en el dos, sobre el dos... Ay, espérate. Vente, vente, vente. Uy. ¿A cuál lo pondrías tú? Aquí. A ver. ¿Al 2, 58? No, es que... Ah, no, es que esa es la de Romeo Santos. Espera, espera. ¿Esto ya suena? Vale, vale. Ponla donde tú quieras. Espera. Hacemos Escucha Millennial, que es Escucha el principio y luego el final. Vale. Que es básicamente... El principio. Esto es el Ableton ahí poniendo... Es el Ableton, sí, sí. Vale. El principio. ¿Sabes que si le das al espacio también se para, eh? ¿Eh? Vale. Pues muy bien. Pero, un momento, ¿lo vas a poner ahí de verdad? Que sí, hostia. Mira dónde había apuntado yo. 2,09. ¿Y tú dónde has puesto? 2,07. Eh. Eh, ¿qué pasa? Ah, me estabas haciendo una de niga. Sí, de Joe. Eh, Joe. Venga, va. Motherfucker. Vale. Súbelo, súbelo, subidlo, subidlo, a tope. A tope, a tope. Así no mola tanto. Tiene que estar más alto. Súbelo, súbelo. Qué convocatoria, eh. Cállanos, cállanos, cállanos. Sueles tú cantando, eh. No, eso lo han pinchado, no llevo tan alto. Ojo ahora, eh. Aladerosa. All right. Vale, vale, quítala, quítala. Ya está. Que la tienes que quitar tú de ahí, de verdad. La parra, ¿no? Según lo estaba diciendo, digo, madre mía, soy imbécil. Vale, pongo... Oye, está siendo la entrevista más temática que he hecho nunca, eh. Todo de lo vuestro y de música y movidas. A ver, ¿qué hay aquí? Es que como se me ha borrado con el sudor. Es verdad, eh. Vale. Ah, bueno, espera un momento. Pan, hojita. Psicóloga marileña. Bueno, he visto un dato tuyo. ¿Cuánto quedan? Tres o cuatro minutos, ¿no, Ricardo, todavía? Sí, yo creo que caben un par de temas todavía. Pero qué mierda, qué poco. He visto una cosa que me ha vuelto loco. Sandra, yo te conozco desde hace tiempo. ¿Eh? Y no te llamas así. ¿Esto quieres que te lo contemos? Es mentira, ¿eh? Ah, es que me llamaba Alejandra, pero porque... Ay, porque mi madre me empezó a llamar Sandra, porque le encantaba Sandra Bullock. Entonces me llamaba Sandra desde que nací y me he quedado con Sandra para siempre. Pero... ¿Y no le gustaba Sandra antes de que tú nacieses? No podía haber tomado la decisión. O sea, tú... Me imagino a tu madre dando a luz y viendo Speed y diciendo, me he equivocado, ¿no? No, Sandra, Sandra. Es que me gustaba, Sandra Bullock. Sandra Bullock salía en Speed, ¿no? He hecho una referencia cinematográfica correcta, ¿no? No lo sé, no veo pelis. Vale. Es muy difícil. Vale, es muy difícil, la verdad, sí. Sergio, a ver qué haces. Es que me han dicho que habéis preparado una cosa con Grison y con Ricardo, ¿no? Sí, sí. ¿Queréis contar algo más antes ya de la performance? No. No, un regalo. ¡El dinero! Ah, el dinero, claro. El dinero, el dinero. Me han avisado que tú haces esta pregunta, ¿no? Sí, 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 la hago siempre. Pero ¿por qué? ¿Por algo en particular? Ya ni me acuerdo. ¿Por qué surgió esa mierda? No sé. Porque tú nunca lo dices. Sí, sí lo digo, sí lo digo. ¿Sí lo dices? Lo dije, pero ya lo digo siempre. Esto en el hormiguero. Cuando vuelva a ir al hormiguero, actualizaré por cuánto voy. Vale. Vale, ¿lo vais a decir? Podemos saber la última. ¿Cómo? ¿La última que dijiste? ¿La última persona? No, no, no. ¿Qué lo ha dicho? Tu último saldo en cuenta, el último hormiguero. Eso os metéis ahí a tres player y lo veis ahí. Buscarlo en el hormiguero y ahí saldrá. No, 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 no. Hombre, ya. Bueno, tú primero, dinero tú. Vale, Sergio. Yo lo guardo todo en libros y debajo de... Ya, pero estoy wiki. ¿Pero cuánto? Tienes que decir cuánto. Pues creo 4.000. 4.000 euros, vale. Sí, me deben mucho abasto. ¿Sandra? Yo soy rica porque tengo muchas acciones en Deporté, pero tengo... Tienes acciones en tu propio grupo. Bueno, ojo a eso, claro, claro, claro. Obvio. Cuando lo petéis mundialmente, que no quedará mucho, te forrarás. Absolutamente. O sea, un partidazo. Vale. Pero, ¿y a día de hoy lo quieres decir? Sí, tengo dos... No, no llega a 2.000. Vale. Tengo lo justo para poder viajar de vez en cuando y poder vivir. Vale, pues 4.000 y 2.000 euros. Un aplauso para dar aportes. Entre los dos, un ejemplo de éxito. Tengo que decir... Y que los apuntas también. Los apuntas, por supuesto, porque todo esto... Tienes una hoja de Excel. Una hoja de Excel, tal cual. Pero luego pones la mano y es igual. Lo has dicho de broma y es tal cual. Ricardo tiene una hoja de Excel. ¿Cómo se llama el nombre del fichero? Panoja.xcl. Eso es muy interesante. Vale, ¿y qué vais a tocar? ¿Aquí o cuándo? Aquí, ahora con Ricardo Grison. ¿Qué habéis preparado? Ah, un jardín. Porque nos hicimos famosos con esa canción. Es una canción que fue la banda sonora de fama aquí en Movistar el año pasado, que está súper guay también. ¿Y vais a cantar esa canción? Sí. Un instrumento. ¿Tenéis el pianillo? Sí, voy a mostrarle un pianillo. ¿Qué es esta goma? Antes, Sergio, he quedado fatal porque antes me ha dicho Guillo luego damos el pianillo. Y digo, hombre, qué ofensivo el pianillo. Es un pianillo. ¿Y ahora tú le llamas pianillo también? No, bueno, le llamo Sinte. El teclado. Microcore. Gracias a mi primo que me lo ha prestado. Microcore. Microcore. Vale. ¿Y qué? Vale. Pues venga. ¿Conoceréis? Hombre, es hacer un poco de actitud como que pues venga. Pues venga. Vamos a darle. ¿No? ¿Yo tengo que hacer algo? Al final no. Te íbamos a decir que tocarás batería, pero no nos hemos fiado. Al final no. Pero le tocará a Grayson, ¿no? Pero tú puedes hacer el loro en celo, tío. Ah, pues yo puedo bailar. ¿El loro en celo? En principio no voy a bailar, pero quizás al final de la canción baile. Puedes hacer así. Eso a tope. Eso lo hago siempre. Vale. Lo que me salga. Lo que te inspire. Vale, venga. Vale. Apúntalo eso en el Excel mientras tanto. Vale. Gracias por el consejo, soy yo. Vale. ¿Vas a hacer sitting... Sitting song o standing song? Sitting song. Vale. ¿Para qué levantarse? Sí. ¿A ver qué podemos estar sentados? Claro. Vale. Un, dos, tres, y... Si lloro y pienso en ti, me muero. No pises mi raíz, no crezco. Yo soy muy delicada, no mala. Ya ni lo pienso. Y un jardín que toca abraza. Soy un jardín, el mar en la mirada. Un jardín que nos traspasa. Soy un jardín, mira cómo baila. Un, dos, tres, y... Ritmo. Ritmo de la noche. Ritmo. Ritmo de la noche. Venga, arriba. Ritmo. Ritmo de la noche. Ritmo. ¡Hostia! Ritmo de... ¡Ostia! A ver, nosotros. Ritmo. Ritmo de la noche. Ritmo de la noche. ¡Avelo! Ritmo. Ritmo de la noche. ¡Au! ¡Ya está! Ritmo. 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 En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias!